Ramón, bueno, ¿qué sensación te deja el rival? Bueno, primero aprovechar la oportunidad para darle ánimo y fuerza al pueblo turco, aprovechando que nos ha tocado un equipo turco, mostrarle nuestra solidaridad por lo que ha pasado en estas últimas semanas con ese terremoto devastador, con lo cual yo creo que es un momento bueno y bonito para recordarlo. Y en lo deportivo, bueno, yo creo que es una animatoria igualada, muy parecida a la que hemos tenido recientemente con el PSV, el Fenerbahce es un clásico del fútbol turco, un equipo habituado a jugar en Europa y con experiencia, con jugadores importantes y con jugadores que tienen capacidad para podernos complicar la eliminatoria. Hablabas tú antes de esa eliminatoria con el PSV, que el Sevilla en la Europa siempre tiene que partir como favorito, de hecho por su recorrido en la competición, por todo lo que ha ganado en ella. Se planta ahora uno, no tocan los cocos del sorteo, no sé si uno se ilusiona o el Sevillemos, tú entiendes que se ilusiona un poquito más, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido, ya lo expliqué ayer, ¿no? Yo cuando hablo de que el Sevilla es favorito no lo digo porque el Sevilla este año tenga que ganar el Europa League, ni mucho menos, lo digo porque, bueno, un equipo que ha ganado seis Europa League siempre tiene que estar en la esquinela. Ahora tenemos un rival difícil, yo creo que tenemos que ir paso a paso, no tenemos que tampoco lanzar las campanas al vuelo y centrarnos en la eliminatoria más cercana, que es esta. Lo último que te pregunto, saber cómo está Dimitro y con todo lo que ocurrió ayer, supongo que habrás hablado con él y cómo el club mira lo que ocurrió. Bueno, evidentemente, yo creo que UEFA tendrá que hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? Evidentemente hubo una falta de seguridad tremenda y, bueno, yo imagino que se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Afortunadamente, Marco está bien, creo que tuvo una reacción magnífica que yo creo que ninguno de nosotros hubiera tenido. Yo creo que lo que hay que dignificar es eso, ¿no? Su reacción, ¿no? Nosotros ya ayer mostramos nuestras quejas, ¿no? Por lo que pasó, que evidentemente, sino también para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Muchísimas gracias, Ramón, y mucha suerte. Gracias a vosotros. Las palabras de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, el director general deportivo de Sevilla.